Si tu coche lo compraste en otro lugar y está emplacado en otro lugar, sí, efectivamente, con tu identificación y tu comprobante de domicilio que estás viviendo en Colima, es suficiente para poder ser acreedor al TAG. ¿Tendrás el dato en promedio de por día cuántos vehículos pasan por esta caseta? Y si también tienen estimado cuántos colimenses podrían obtener este TAG. Mira, qué bueno que me lo preguntas. Creemos que Colima, digo, siendo un estado, la verdad, bastante pequeño, digo, obviamente muy rico y muy bonito, pero la verdad no es un estado muy grande. Entonces, creemos que la gente que vive en Colima no tenemos un número exacto. No me gustaría dar un dato impreciso porque sería, la verdad, esto es algo que yo creo que los colimenses deberían de estar muy orgullosos. Es algo que no tiene precedentes en este país donde se le dé. No nada más, porque aquí no son residentes, normalmente en algunos lugares se puede dar algún programa de residentes. Vamos a pensar, a lo mejor en nuestra caseta podría ser Armería, Cuyutlán, gente local que está alrededor de la caseta. En este caso le estamos dando un descuento a todo el estado. Esto no tiene precedentes y mucho menos un descuento de este tamaño. Entonces no tienen un límite para entregar. No, no tenemos límite para entregar. La idea es que quien sea colimense sea credor a este descuento. Si estamos haciendo este esfuerzo, la verdad es un esfuerzo para la empresa, porque aparte no nada más es el costo del TAC, que cuesta, no es gratis, yo no los produzco, no los hago, tengo que comprarlos y los tengo que regalar. Todo esto, poner a la gente, los módulos, o sea, si estamos haciendo este esfuerzo, es con la finalidad de ayudar a los colimenses. Y la idea de ayudar es ayudar a todos, no se trata de medio ayudar. O sea, para eso la verdad no estamos. Creemos que la empresa es una empresa socialmente responsable y lo que busca es ayudar al mayor número de personas posible. Por acá tenía una pregunta, perdón. No, es únicamente automovilistas. Aquí la idea es ayudar a aquellos que sacan de su bolsa para pagar la caseta. Yo creo que el tema del transporte, el de carga, hay una logística, y en esa logística somos una parte de la cadena. Esta caseta es una más de las, si vas a la Ciudad de México, probablemente cruces 7, 10 casetas, no sé, muchos tramos, pagas gasolina, le pagas al chofer, pues esa caja que vienes cargando pues viene de China o de pagaste el flete, en fin. Dentro de toda esta caseta, de esta logística, de esta cadena logística, pues esta caseta la verdad es que es una más y la verdad es que pues está considerada dentro del costo, ¿no? Por acá, perdón, aquí tenía una pregunta. Esto fue también bueno para aliviarlo de las protestas que se han hecho, pero de todas maneras van a tener un pendiente en lo jurídico, ¿verdad? Mira, el tema jurídico, yo creo que Indira, el gobernador, en fin, quien sea, podemos tener derecho a solicitar, ¿no? Para eso está el órgano de transparencia, ¿no? En donde tú puedes solicitar lo que quieras. O sea, esa es la idea, la verdad es que me han preguntado en algunas entrevistas si el tema jurídico termina, ¿no? Yo creo que aquí el tema es, ¿será la Secretaría, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, porque es una carretera federal, quien deberá y tiene la obligación de dar respuesta a estos pronunciamientos? Que en este caso, pues bueno, el del gobernador y el de Indira son muy válidos. Yo creo que como sociedad tenemos derecho a cuestionar, ¿no? Yo creo que a final de cuentas el proceso seguirá y tendrá que llegar hasta donde tenga que llegar. O sea, nosotros estamos convencidos de que esta concesión está jurídicamente y financieramente y en tiempo y todas estas dudas. Y es más, lo dijo el presidente electo, no va a revisar esta, va a revisar esta y todas las del país. Yo creo que cualquier funcionario público, ustedes imagínense, ¿no? En este caso el Secretario de Comunicaciones y Transportes es una carretera, es un bien federal, ¿no? Nosotros meramente la operamos, esa es la realidad. Pero bueno, como Secretario de Comunicaciones y Transportes tiene la obligación de sentarse y ver qué está recibiendo. ¿Estás de acuerdo? O sea, pues al sentarse, pues tendrá que recibir esta y todas las concesiones y no nada más carreteras, de presas, de energía. O sea, cada área tendrá que recibir sus propias concesiones, ver en qué estado se encuentran y obviamente auditarlas para saber que lo que están recibiendo, esto ya lo ha dicho el señor presidente electo y nosotros estamos confiados que, bueno, pues no es la primera administración. Este proceso de revisión lo tenemos constantemente y es continuo, entonces estamos 100% seguros de que estamos bien, ¿no? Sí, dígame. Sí, ha mencionado mucho, debido al incremento del transporte de carga, las unidades, los trailers, la necesidad de ampliar la carretera ya a seis carriles. ¿Tienen ustedes considerado eso? Además también del puente de Tepalcates, que ese es un cuello de botella porque tiene solamente dos carriles. ¿Tienen considerado alguna inversión ustedes para ampliar, para modernizar la carretera y continuar con la concesión? El día de ayer incluso iniciamos la construcción del puente de Tepalcates, se va a ampliar a cuatro carriles. El puente actual deja de existir y se construye un puente completamente nuevo, esto por diferentes razones técnicas, es mucho más sencillo, independientemente, como todo, la tecnología, todo esto ha mejorado a lo largo de... esta carretera ya tiene... es del 92, 92... creo que es 92. ¿Cuánto se va a invertir ahí? La inversión aproximadamente es de 300 y cacho millones de pesos. ¿Va a ser en otra parte? Junto. Junto, junto. Y bueno, la idea es mejorar el servicio, efectivamente, pues el tema de la ampliación es algo que sí ha estado en la mesa, o sea, se tiene que estudiar y obviamente es algo que entendemos que a medida de que siga creciendo el puerto, pues esto eventualmente nos va a llevar o nos va a obligar a tener que hacer la ampliación, lo cual pues haremos con muchísimo gusto. ¿Sí lo tiene considerado? Sí, sí, se tiene considerado. ¿Para motociclistas o tienen algún tipo de escuelo? Sí, igual, le aplica las autos y motociclistas, lo que estará, no me hagas mucho caso, no sé si exactamente quedaría en 42 o 43 pesos, porque luego con los centavos exactamente el descuento no lo tengo el número, si son 42 o 43 pesos, pero sí, efectivamente estarán pagando como... 23 pesos, perdón, 23 pesos. ¿Esperarían que dejen de liberar la canción? Mira, yo creo que a final de cuentas nosotros creemos en el Estado de Derecho, creo que las protestas se dan por un tema de carácter social, en donde hay una solicitud. Bueno, yo creo que es grato comunicar que los colimenses están pagando una de las siete carreteras más baratas del país para ellos, yo creo que este reclamo social no tendría ya cabida al ser tan barata, realmente 43 pesos estás pagando prácticamente un peso por kilómetro, menos de un peso por kilómetro. La carga pesada es lo que más afecta a la carretera. ¿Tienen el número de cuántos trailers o cuántos contenedores pasan a diario? No tengo el número exacto, pero sí, efectivamente, siempre el transporte pesado, que esa es una de las razones por las que también es difícil darles descuento. Por eso, en el principio de esta lógica que acabas de comentar, el transporte pesado es el que más paga y la moto es la que menos paga, porque es la que menos, aún así, al tener no desgaste, tienes otros costos indirectos como podría ser el seguro al que es acreedor el usuario, se le da un servicio, el mantenimiento, que la carretera esté pintada, o sea, por eso es, en este principio lógico, las carreteras tienen sus tarifas, ¿no? ¿Cuándo estaría el año? Estamos pensando que esté antes de un año. No, yo creo que ahí está otra vez la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, imagínate en la penalidad, ¿no? o en la falta que incurre un funcionario público si esto fuera cierto, ¿no? Yo creo que, y aquí no hablamos de gobiernos, ¿no? Porque me han tocado desde el 92, tus priistas, panistas, me ha tocado de todo y la verdad es que te digo, eso sería, me parece, un poco sin razón o vacía el fundamento, pero otra vez, será la autoridad, para eso están las autoridades, para determinar, y ahora nos toca un presidente de un partido nuevo, que es Morena, y pues bueno, yo creo que si votamos y se votó por el señor presidente, pues él tendrá que determinar, y así lo ha dicho, que va a revisar todas las concesiones, ¿no? ¿De acuerdo con ustedes, cuándo le enseña el gobierno de Tolima todavía por esa carretera? ¿Y cuándo terminaría? Mira, el plazo es hasta el año 2050, y el tema de cuándo termina de pagarse, oye, la deuda está, no me haga, sobre 2.400, 2.350 millones de pesos, y obviamente, pues, dependiendo del volumen y el aforo, cuándo se termine la concesión. Y esto, obviamente, se le reporta al gobierno federal, y serán ellos quienes determinen el plazo en el que se termina de pagar, y quienes nos auditan, obviamente, ¿no? Disculpe, Hablaba de 300 millones de pesos de inversión para el puesto. 2.000, ah, sí, 300 millones. Esto implicaría algún cambio en los términos de la concesión, y el otro, hay también ahí un procedimiento en el Congreso de la Unión, precisamente para ver el tema de las concesiones que se pagan de otras carreteras y todo ese tipo. Si quiere, ahorita le respondo la parte, la primera, sí, o sea, de... Ahorita le respondo, es que me iba a preguntar algo, perdón. Los 2.300, los 2.400 millones, ¿de qué es la deuda? Bueno, sí, lo compone principalmente la inversión inicial, obviamente, ¿no? Hoy día, a lo mejor dicen, muchos de aquí que tienen muchos años aquí viviendo en Colima, recordarán que el puerto hace 30 años no era lo que es hoy, obviamente el transporte que pasa hoy no pasaba, entonces, obviamente, la deuda principal es la que mayormente compone. El segundo componente importante de la deuda sería el tema de inversiones que se han hecho propiamente, como podría ser el Tepalcates, y en su momento, no sé si recuerdan que existía el libramiento de Colima, ¿lo recuerdan? El libramiento de Manzanillo, ¿lo recuerdan? Sí, el del Naranjo. ¿Mande? El del Naranjo. El del Naranjo, exactamente. La gente entraba a la ciudad, ¿no? Y le daba la vuelta, entonces, se volvió un desastre entre el puerto y la gente que se tenía que meter a la ciudad para no usar esta carretera que se construyó directamente con recursos de la empresa. El gobernador en aquel entonces nos solicitó que si la carretera actual, la grande, podía absorber el libramiento. Entonces, lo que se debía de esa concesión, que era la del libramiento de Manzanillo, fue absorbida. Si no mal recuerdo, en este momento fueron alrededor de 900 millones de pesos en aquel entonces, que absorbió la concesión de la caseta de Cuyutlán. ¿Se sigue pagando? ¿Se ha mencionado que también está incluido lo de una carretera de otra entidad? Es correcto, sí. ¿Y eso de cuánto fue? Fueron 400 millones. ¿En total cuánto estiman ustedes? ¿Quedan 2.406 de deberes? ¿Cuánto se han pagado ya? No, no, eso es lo que al día de hoy se debe. O sea, ¿cuánto se paga? Pues cada vez que paga alguien, pues obviamente hay una cascada. Se paga el mantenimiento, se pagan los impuestos, se paga esa carretera. Por eso, una vez, ¿cómo funciona? Es matemática pura. Tú una vez que hoy recibo, vamos a pensar, mi saldo inicial, ¿no? Que es lo que se debe. Oye, hoy pago mi mantenimiento, la operación, los impuestos. Y una vez que tú llegas a un saldo, digamos, lo que queda, eso lo metes directamente a lo que se debe. Y así, constantemente. Si vuelvo a invertir ahorita en Tepalcates, obviamente, pues esto se involucra, ¿no? Miren, dato curioso. Esta carretera, en su momento, se construyó con dinero de la Catepec Pirámides. Una carretera de la Ciudad de México. La inversión que se le cargó una parte importante venía de Catepec Pirámides. El gobierno federal, obviamente, esta carretera y muchas otras que son bienes federales, pues obviamente los utilizan para poder hacer inversiones en lugares donde hay más necesidad, ¿no? En este caso, pues obviamente el sur del país, también lo comentaba Indira, pareciera que puede ser, este, es, a lo mejor no gusta, pero es legal, ¿no? A final de cuentas, pues la federación lo que ve es por un país y trata de ayudar a veces, pues, a los más necesitados, ¿no? Entonces, este esquema, por eso está planeado de esa manera, ¿no? De ayudar a las entidades que más necesitan infraestructura y que de otra manera no lo podrían hacer. Independientemente, mucho, creo que viene un poquito del tema de si la caseta o no la caseta, o si se quita la caseta. La caseta, esté pinfra o no esté pinfra, la caseta va a permanecer. ¿Por qué la caseta tiene que permanecer? Porque hay que pagar el mantenimiento, el costo de mantenerla, ¿no? No olvidemos que el mayor concesionario de México se llama el gobierno federal. El dueño de las carreteras, ¿ustedes saben quién es Capufe, no? ¿Quién es el operador? Bueno, todas las carreteras que opera Capufe son del gobierno federal. ¿Y qué hacen con todo ese ingreso? Se preguntarán. ¿Mantenerlas? Sí, efectivamente, mantienen las carreteras. Pero con todos esos recursos que el banco obtiene, también luego regresan a Colima o a otros estados a través del Fonden, cuando hay un huracán. Para eso utilizan los recursos, para generar infraestructura en otros lugares del país. Entonces, es parte de esto. La gente cree que porque esté yo o no esté yo, o sea, pinfra, va a estar o no la caseta. La caseta no depende de pinfra. La carretera es del gobierno. Bueno, yo soy un mero operador que hoy está aquí. Pero el día que deje de estar pinfra, pues estará alguien más. Ya será el gobierno federal o alguien más. Disculpe, con el subsidio que van a otorgar a los vehículos particulares, ¿cuánto va a dejar de percibir? No tenemos el número exacto. Eso a lo mejor en estas próximas semanas, dependiendo de cuántos tags la gente, cuánto recoge, todo esto, podríamos tener un número más certero. No me gustaría especular. Lo que me gustaría platicar y tener muy claro es el 65% de descuento. Los colimenses estarán pagando una carretera, una de las siete más baratas del país. Y esto, obviamente, es algo que no tiene precedente. Y yo creo que ustedes, como colimenses, deben estar muy contentos y satisfechos de que, obviamente, se da este descuento. ¿Bajar el costo implicaría más tiempo a esta concesión? La verdad es que creemos que no. No creemos que sea algo, o sea, a pesar del esfuerzo que se está haciendo, la mayor parte del ingreso proviene del transporte pesado, por lo que creemos que no va a afectar financieramente o económicamente a la concesión. ¿Cuál es el costo de mantenimiento? Entendiendo que esto no es estático, sino dinámico, y que hay gente que compra carros, y hay gente que nos cuente y que nos deja detener, ¿habrá un plazo en el que ya no se pueda obtener este tag con el descuento o se queda con una política permanente? La idea es que sea una política permanente y que la gente pueda acudir en cualquier momento. Aquí la idea, otra de las preguntas que me hacían, que creo que es una duda de la gente, es si una vez que tengas el dinero perece, o sea, el día de mañana pierdo mi dinero, no, de ninguna manera, el dinero mientras tú lo tengas en el tag, pues ahí está, el tag está diseñado para estar pegado en el parabrisas, y está diseñado, les pediría por favor no despeguen el tag, porque en ese momento deja de funcionar, el tag está diseñado para funcionar pegado, y en muchos casos donde está relacionado, por decir, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o lo que sea, si lo despegan, deja de funcionar, ¿para qué? Es un mecanismo propio de seguridad del tag, para que cuando alguien, si lo quiere robar, lo despegue, si deje de funcionar, entonces les pediría por favor, en el caso de que eventualmente cambies de vehículo o lo que sea, acudan a la caseta, despeguen el tag y se les entregará otro tag en reemplazo del anterior, y en caso de que tengan saldo, se recargará en su nuevo tag, ¿no? En cuestión de servicios, baños, teléfonos de emergencia, ¿cómo se encuentra? Bueno, los baños incluso se acaban de remodelar, las casetas están operando al 100%, y el bueno, si la acabo de circular hace unos días y la vi, pues en perfectas condiciones, entonces la idea es seguir ofreciendo la mejor calidad y el mejor servicio a nuestros usuarios. ¿Cuál es el modo que se van a instalar en los diferentes municipios, a partir de cuándo, para que la gente no vaya para la caseta? Yo creo que estaremos, espero, en las próximas semanas, en lo que tenemos que cargar, tener internet, en fin, hay una serie de cosas para que a la hora que tú recargues, pues yo pueda en ese momento darlo de alta y se dé de alta tu tag, ¿no? Entonces requerimos de ver qué servicios cuentan en los lugares donde se nos podamos instalar, etc., para poder tener una fecha cercana, pero lo haremos tan rápido como nos sea posible tenerlo. Pues esta semana la veo complicada, me queda una semana prácticamente, la veo complicada, a lo mejor en alguno de los módulos, o dos, digo, la idea es hacerlo lo más rápido posible para poder... ¿Pregúntan qué tiempo estimado se llevaría en que llegas y te retiras con tu tag en la mano? Pues deberían ser algunos minutos, o sea, la idea es que una vez que te podamos atender, sea, este, algunos minutos, no, 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 este, si llevas las cosas, este, le pedimos a la gente que lleve esto que se le está solicitando para que no tenga que regresar, ¿no? Si me puedes precisar, ¿cuándo es el costo de mantenimiento de ese tramo carretero? No tengo el dato tampoco ahorita exacto, pero, este, dependiendo, la verdad, este, hay veces que dependemos mucho de temas meteorológicos. Oye, si te llega un huracán, si llueve muchísimo, el mantenimiento es mucho mayor a años, donde la cantidad de lluvia, o sea, entre el peso y el tema meteorológico, son los dos factores principales de causa de mantenimiento, de alto mantenimiento de una carretera. ¿La autopista cuenta con un seguro para viajeros? Es correcto. ¿La disminución de las cosas de viaje no influye en nada? Absolutamente nada. Igual. Para los usuarios es completamente transparente y seguirán contando con su seguro de viaje. ¿Dos preguntas más? ¿Con estas? ¿Con estas fueran suficientes? Ya está. ¡Aníme!